¡Aplausos! Mira que tú eres que no sabes Pero eres la llave de la verdad Dicen que tú eres buena Con las sucesiones te pudieras comparar Dile que parezca no habría Que vas rojando con perro Pregonando lo que quieres Que por saber las historias Andas buscando comunicando donde quieres Ay, campaneras Aunque la gente no quiera Eres la mejor de las mujeres Porque te hizo odiar Oh 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 Una mala vez de pasar Porque la lombra valiente Arza la frente y echa a cantar Dicen que si un perseguido Canda escondido La vieron una vez Cuentan que amante espera La campanera por la rombla Del artre Ya era corona de gloria Toca revuelo del desvelo Por amores Penetro arde la noria Tampoco velo toca el cielo De colores Ay, campanera Aunque la gente no quiera Eres la mejor de las mujeres Porque te hizo Dios Su compañera ¡Ay! ¡Olé! 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 ¡Vamos! ¡Vamos! Venga, está contigo ¡Muy bien, caballeros! ¡Gracias!